Hey, what up, what up, what up YouTube? Bueno, pues, ¿qué pasa? Que venía manejando hace rato, camino a casa y pues venía escuchando uno de mis programas favoritos que es el programa de Un Round Más de Eric Morales y Marco Antonio Barrera. Y en esta ocasión pues tenían una entrevista con Sugar Shane Mosley, aquel peleador que le diera una paliza a Margarito, peleador que cayó por, que Miguel Cotto derrotó. También tuvo unas buenas peleas con Oscar de la Hoya, en la segunda me parece que Oscar había ganado, pero se la dieron a Mosley. Bueno, pero el punto aquí es de que empezaron a platicar del tema de Margarito, de los vendajes ilegales, que si había sido culpable o no Margarito, pero lo que me llamó la atención aquí fue que Morales se comportó de una forma un poco de doble moral, porque recordemos que hace unos meses él tuvo a Antonio Margarito en su programa y estuvo dándole por su lado a Margarito, de que lo de los vendajes, que él apoyó a Margarito en ese programa y estaban hablando que era imposible hacer trampa, pero al tener a Sugar Shane Mosley ahí le cambió totalmente la energía. Pero primero vamos a escuchar primero el audio de cuando estaba Margarito y Eric Morales platicando, cómo Morales afirmó que eso hubiera sido imposible, que Margarito hubiera hecho trampa, que hubiera sido imposible porque es muy difícil hacer trampa según él, cuando estaba con Margarito. Margarito eso fue lo que dijo y pues vamos a escuchar el audio para que vean lo que dijo. Y les platico cómo es el vendaje. El vendaje casi siempre lo trae el entrenador, ¿cierto? Cierto. El entrenador trae las vendas, abre las vendas ahí delante de todos, las empieza a armar, armar el colchón que se va a poner aquí y hay diferentes tipos de vendaje. A veces es tape, venda, tape, a veces es... Bueno, en los Estados Unidos no te dejan poner tape primero, tienes que ir a la venda. Es que te estoy diciendo a veces, a veces es tape, vendaje tape, a veces es nada más venda, tape y se acabó. Bueno, en Las Vegas es venda, tape y se acabó. El tape no puede ir... Sí, un dedo. Un dedo abajo, media pulgada, abajo de los nudillos. De ahí para abajo lo tienes que poner, no puede ir arriba. Y entonces vendas con la venda, venda y luego ya metes los colchones, cierras con venda y luego ya metes el tape. Bueno, generalmente los supervisores están viendo lo que estás haciendo, el otro está viendo lo que estás haciendo. Y como él dijo, tiene razón, si en algún momento hay algo, lo cortas, lo debieron haber, eso es lo correcto, empaquetarlo, cerrarlo, sellarlo y decir, ok, esto queda decomisado y vamos a... Correcto, a revisarlo. A revisarlo, ¿no? Y lo tienen que sellar y lo tienen que firmar como lo hacen con los antidoping. El antidoping te lo hacen, cierran, lo sellan, le firmas... No, y para que... Ahorita que comentas eso para la gente, para que sepa, porque mucha gente no sabe, si o no te siguen bajándote al ritmo contra el doping. No te puedes mover, traes un pinche guardaespalda atrás de ti. Exacto. Que te revisa desde que llegas de la arena hasta que sales de la arena. Y no te puedes ir si no haces antidoping, si no haces... Te revisan todo. O sea, no hay manera, forma o motivo. Mira. Como pueden ver, ahí está Morales diciendo que es prácticamente imposible que Margarito hubiera hecho trampa. Y lo dice también por lo que le pasó a él con Marco Antonio Barrera, el tema de los guantes, de que se habían alterado los guantes. Hubo un tema ahí entre ellos, pero bueno, ese es tema para otro video. Pero como ven, ahí está Morales afirmando de que hubiese sido muy difícil que Margarito hiciera trampa. Que porque era prácticamente imposible por todas las cosas que ya comentaron ellos ahí en el audio. Pero vamos a ver cómo le cambió la energía cuando tenía Sugar Shane Mosley ahí en su programa. Fue totalmente diferente, se comportó diferente y opinó totalmente diferente. Vamos a escucharlo. ¿Tú sí crees que Margarito utilizó algo en el vendaje? Oh, sí, 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 sí. Sí, porque lo que sucedió antes, antes de que salga a la ronda, o sea, el brother Nazem tomó los guantes y les llevó a mí para mí para que me descanse. Y luego le sacó a ellos y le sacó a los guantes en front de los guantes, en front de los guantes, en front de la gente. Entonces, sí, antes de que salga a la ronda, estaba diciendo, Bueno, para no hacer el cuento largo, ahí Mosley estaba diciendo que su entrenador se dio cuenta que había algo raro en los vendajes, que le salía como un tipo de polvito y que también revisaron todos enfrente de doctores y todo un desmadre. Para no hacer el cuento largo, ok, se dieron cuenta que Margarito tenía unos vendajes adulterados o que le habían puesto algo. Y pues ahora vamos a ver lo que dice Morales. Oye, fíjate que Margarito estuvo en Guadalajara, estuvo en Guadalajara Margarito, lo tuve sentado y él me dijo, Yo nunca usé nada, yo nunca me puse nada, no sé de qué hablan, mi entrenador no hizo nada, juró ser muy honesto, juró. Y qué pena, qué pena que tenga el valor de seguir mintiendo, de seguir diciendo cosas, sosteniendo una mentira, pues que desafortunadamente, como me lo explicas, pues pareciera que es culpable. Bueno, ahí está, como lo pueden escuchar, ahí está Morales diciendo que qué pena que siga mintiendo y todo eso, pero bueno, yo no entiendo si él en el programa cuando estaba Margarito ahí, apoyó a Margarito y dijo que era imposible hacer trampa, no entiendo por qué ahora su energía es totalmente diferente. Aquí el tema no es de que yo apoye o no a Margarito, ni estoy defendiendo a Margarito diciendo que es culpable o inocente. El problema para mí es cuando la gente es de doble moral, doble cara, en un programa dijo una cosa y en otro programa dice otra cosa. El problema aquí es de que todo se queda grabado en YouTube y como pueden ver, ahí Morales está haciendo doble cara. Para mí Morales siempre ha sido uno de mis peleadores favoritos, siempre lo va a hacer, era un peleadorazo, pero como pueden ver aquí, cae un poco mal lo que hace. Está hablando, no que esté hablando mal de Margarito, pero pienso que le está dando una puñalada en la espalda y pues no se vale, se me hace de muy mala leche lo que hizo y no sé, esperemos la respuesta de Margarito en el futuro. Yo pienso que no se va a quedar callado porque lo que hizo Morales sí fue una verdadera mentada de madre. Creo que se pasó de lanza con Margarito y pienso yo que la regó, pero bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro, si Margarito responde y seguiremos esta historia porque creo que aquí va a haber tela de qué cortar. Bueno, hasta la próxima chavos, bye bye.